La décima banda, señores, desde Los Ángeles, California, el compa Víctor Cibrián, ese corridazo, el Fendi se llama, vámonos Gucci, que retumbe. Fajada a las 5 o 7, nomás guachando el ambiente, y para que sepan, venimos recio, un San Juditas me brinda suerte. Bien se sabe que las puedo, se maneja buen refuego, y nomás pa' que chequen el dato, el morro no ha completo ni los 20. Se me complicó la escuela, pero bueno pa' las cuentas, hoy se mira bien alivianado, y con dinero se abre mi puerta. Pa' su vestimenta es fino, la de lojito amarillo, las apariencias son engañosas, y de eso manejamos kilos. Si nos toca destrapada, nos damos una bobiada, y ahí en el croc y nos relajamos, y a un maquinón le meto la pata. Y el coche que no me falla, la llevo de mi casa, no me preocupo por presupuestos, cuando se trata de una fiestada. Arremánate décima, y algo más pa' que sepan como raza la cadena, viejo. Y échale como a Víctor Sibrián. Pura de Simona. Un Rolex marca la hora, y pa' el jale no hay demora, no necesito firmar papeles, doy mi palabra, y es poderosa. Sereno y también tranquilo, pero no jueguen conmigo, al tiro están unos talibanes, que de volada pegan el brinco. No piensen que estuvo papas, tampoco son enchiladas, mucho me ha costado lo que tengo, no fue de la noche a la mañana. Los viejones dan respaldo, y jalados por el charco, pronto por ahí me daré una vuelta, para chingarnos una celada. Yo ni batallo de nada, ando con los que nos vayan, y un RC que también es leña, y me acompaña pa' donde vaya. Ay, lo dejo y me retiro, que me le cita mi amigo, y aquí lo que nos sobran son ganas de generar, y aquí sigo en giro. Hoy nomás. Hoy nomás. Y en la décima, compa Víctor Sibrián, fierro. Amén.